El analista político Roger Guevara Mena considera que deben de haber rostros nuevos en la política nicaragüense puesto que en los partidos tradicionales no hay confianza. Yo creo que sí, hace falta gente con trayectoria y rostro distinto que no represente el político tradicional sometido a los bienes e intereses económicos, sea de exoneraciones o exenciones o sea de favores políticos que hacen del grupo político una casta y que no es lo que el pueblo quiere, el pueblo quiere ver rostros transparentes rostros eficientes, con experiencia y que garanticen el esfuerzo de todos para que salgamos del problema nacional. Yo creo que los partidos hoy por hoy no tienen la suficiente credibilidad es decir, todos se acuerdan, deducen por él que en plena conflicto fue a elecciones en la regional y que por supuesto, por temor o por mantener su casilla como lo admitió la directora ejecutiva de esa entidad y por supuesto es algo inaceptable a los ojos de la comunidad nacional que por la búsqueda de una casilla que le pudiera servir en una elección nacional participara en una evidentemente viciada elección que se dio en la costa atlántica Según el analista, la oposición debe de organizarse mejor para hacerle frente a una salida democrática al país Yo creo que la idea es, ante la debilidad de la alianza y la unidad que han tenido enfrentamientos, diferencias y parecen insalvables porque cada uno de ellos tiene motivos diferentes La comunidad nacional no puede quedarse sin representatividad y sobre todo de cara a un cercano proceso electoral Ante esto, la comunidad nacional civil tiene que organizarse como un deber y presentar posiciones únicas en el momento de una negociación Para ello es importante organizar la legitimidad de las distintas representaciones y luego establecer planes estratégicos de negociación y planes eventuales que puedan la oposición en todo momento sentir que representa a sus verdaderos sectores y que el gobierno se sienta obligado a escucharlo no como una representación sectorial o parcial o convenida sino como una representación de un pueblo que necesita soluciones ya sobre aspectos políticos, sociales y económicos Para Noticias 12, Castalia Zapata